Ya estamos de regreso, estamos aquí con Nayida Isa y con Daddy Malquiade. Y Daddy Malquiade me decía durante los comerciales, usted me decía, esto es un sueño para mí, estar aquí en Estados Unidos, primera vez que sale usted de España. Sí, señor. Estoy en una nube. Oiga, y me dice además de que esta es la primera luna de miel, porque cuando usted se casó no tenía dinero, no tuvo luna de miel. No, señor. Entonces me ofrecieron venir aquí para hacer la luna de miel. ¿Usted qué dijo? De cabeza. Rápidamente me vino corriendo. Dijo que sí. Que sí. Déjeme preguntarle a su señora, porque Jessica está con la señora, ¿verdad? Así es. María Teresa, usted nos puede dar fe de que ha sido un buen marido, Melquiades. De verdad, muy buen marido de toda la vida, de toda la vida conmigo, muy bien. Y muy buen padre. También. Muy buen padre, muy buen abuelo, tiene bisnietos y buenísimo por todo. Aquí me acaba de decir que la quiere como el primer día. Sí, sí, sí. Me lo acaba de decir. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y usted lo quiere a él como el primer día? Yo también. Más. Sabes que debíamos preguntarle, Mayda, ¿cómo era su vida? Porque usted por allá, por el 1930, usted ya tenía 10 años. Claro. Yo cuando era en la Guerra Española, tenía 11 años cuando estudié en la Guerra Española. Ya. Y tú fuiste camarero como 13 años, ¿cuánto? He estado, sí, cerca de 15 años de camarero. ¿Y en qué? ¿En restaurantes? He estado en bares, restaurantes, he estado en representaciones de confección de ropa de niños para los bebés, más bonitos los bebés. Ah, ¿también? Sí, sí. Ole. Y después, oye, Mayda, 35 años cobrando los buses. Está en los autobuses de Madrid, en la Empresa Municipal de Transporte. 35 años de cobrador. ¿35 de cobrador? Y ya hemos jubilado 32 años. ¿Y qué ha hecho los 32 años? 32 años jubilado, he estado con mi esposa, hemos estado viajando por España. Pero también ha hecho de todo, comerciales. He hecho de todo, comerciales. Comerciales llevaron unos 20 años haciendo comerciales. ¿Y no se fue a presentar usted a un casting porque estaba aburrido de estar jubilado? No, no, yo me presenté a... Por ejemplo, esto del abuelo rapero y del racatón. Mi amigo Jordi, que saldrá ahora, este fue el culpable que me hizo el casting y me cogió. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...